Ante los problemas al interior de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICID, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó citar nuevamente a representantes de la entidad, además del titular de la cartera, Gerardo Varela. Lo anterior, tras la incertidumbre que a mediados de julio generó en más de 1.500 investigadores del país las respuestas negativas a los beneficios complementarios de la beca de doctorado de la institución. La citación, según indicó el diputado por la región de los Ríos Patricio Rosas, paréntesis que abre PS, paréntesis que cierra, tendrá por objetivo que el secretario de Estado responda sobre la situación del manejo de recursos de CONICID y las posibles soluciones. Para ello, dijo, espera que Varela no sugiera bingos como respuesta. El investigador becado de la Universidad Austral de Chile, Óscar Alocilla, dijo que la institución informó el jueves que estaban disponibles los recursos para las solicitudes realizadas entre abril y julio de este año, lo que calificó como positivo pero insuficiente, porque la situación de los becados que solicitarán el beneficio para 2019 se verá agravada debido a que tendrán solo dos meses para postular, precisó. A nivel sur, la falta de recursos podría truncar 170 investigaciones desarrolladas en la zona, Emilio Lara Fuente, Bio Bio Chile.